Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos en la ciudad de Yokohama, una ciudad muy bonita, la favorita de mi esposa. Y dentro de este mall, este edificio del Porter, hay una tienda que, aunque vende figuras, para mí se especializa mucho en el tema de gachapones. Te venden el tema de los cartoncitos que te especifica la colección, te venden los gachapones, pero tal vez no con la pelotita transparente, pero sí con las especificaciones de qué colección es, con el papelito de ahí. Y también muchas otras figuras que de repente pueden ser de hace 10 años o 15 años. Pero de repente colecciones que ni siquiera te hubieras imaginado, como este de acá. Ven, te viene en el cartoncito este de acá, también te lo llevas, y parece que tiene precio cada una de las figuritas, parece que sí las tiene. Ahí está, 580 yenes, 580, 480, y ya puedes de repente colocar en un acrílico esto, más tu colección adelante. Y créanme que algunas colecciones de gachapones son muy difíciles de ver. Aquí gachapones de Dragon Ball, de Kimetsu no Yaiba, todos ahí sí sueltos. Figuras de la WCF también. Es decir, variedad hay. Miren todos estos gachapones que han salido en algún momento de One Piece. Ahí está, miren este. Ah, ok, ese sí lo recuerdo, no salió hace mucho. Eso sí, cada gachapón no es barato. Por ejemplo, este de Luffy está 3.000 yenes casi. Estamos hablando de unos 20 dólares, un gachapón así. Acá mi esposa rebuscando en las profundidades. Acá figuritas de One Piece, miren todo esto. Lo que me gusta es que, por ejemplo, ya te venden el gachapón y acá la cajita. Un poquito, algunas un poquito maltratadas, otras no. Por ejemplo, este de acá, que vendría a ser, no sé de qué empresa. Bueno, sí es de Bandai, pero no sé exactamente si es una, si llegó a ser una WCF, alguna colaboración o algo. Pero es del año 2012. Este de acá también, año 2012. Nico Robbins, si no me equivoco, 1.000 yenes. ¿Dónde dicen los pechos? Acá abajo. Ah. Abajito acá. Por acá, pues, hay más, pueden invertir todo su día. Pero no, literal, todo su día. Miren todo lo que hay. Este es del año 2011, pero está bien cuidadito. Parece que es esta caja y parece que recién lo han tenido, ven, lo han tenido ahí guardado, lo han tenido escondido. Y lo han sacado, porque ¿cómo va a ser el año 2011 y así? Es porque recién ha visto la luz, esa figurita. Igual son figuritas así como de muñequito de piñata. Sencillas, pero igual para un coleccionista, todo vale. Acá vienen premios, cositas que han sacado en la tienda de One Piece. Y son muy fanáticos de One Piece. Este es el lugar. Por allá hay un poquito más de Dragon Ball. Hay un poquito de Kimetsu Nollaiva. Por acá sigue siendo One Piece. Las WCF. Algunas de hace 10 años. Es decir, uff, hay mucho. Otra particularidad es de que como no hay tanto espacio y parece que tienen mucho material, te colocan así el cartoncito de publicidad con el que se lanzó el gachapón y te ponen el precio de cada figurita. Quiere decir que de repente tú vas a la caja y le pides el quiero este, quiero este. Y así te lo van sacando. Ahí están los chismositos. Pero en exposición no hay, no hay. Y bueno, acá hay mucho de Kimetsu Nollaiva, Kimetsu Nollaiva. Sí, todo, todo es de Kimetsu Nollaiva. Mi esposa se va a comprar una colección completa de, bueno, dos de Kimetsu Nollaiva. No sé si va, por ahí lo va a vender. Síganos en Instagram, ahí le dejamos el Instagram. Aquí de Jujutsu Kaisen, por allá de Dragon Ball. De Jujutsu Kaisen, estos siempre me preguntan qué es, muchachos. Y ya saben que los apoderos les encanta hacer todo kawaii. Y bueno, son sujetadores. Bueno, no son sujetadores, simplemente son artículos decorativos para los cables de celular. Sí. Alguna vez se han salido en algún video y me han dicho, pero para qué sé eso, para tu dedo o no. Es para el cable de celular. Siempre es así. Y siempre sacan, Dragon Ball también tiene. Es más, Digimon sacó hace un tiempo. Por acá ya estamos viendo algunas colecciones de Dragon Ball. Lo que me rompe la cabeza de los de Dragon Ball es de que combinan todo. Por ejemplo, ese es de Dragon Ball Heroes, ¿no? Y está combinado, no sé, con el número 17 y con Ocultra Instinto. Aunque en Heroes vale de todo. Por ejemplo, este es del año 2019, ¿ves? Ah, ya. Acá sí te ponen. 2022. 2022, este es reciente. 2010. ¿2010 cuál? Este. Wow, mira. El Dr. Guero. Ese también. Canva, le dicen a este Saiyajin, ¿sí? Es de Heroes también. Vegeta, Clone. Vegeta, Clone, Trunks, Goku y Vegeta normal. Este del 2020. 2020 está bonito. Sí, está bonito, la verdad. Es de la saga de Super, de Trunks del futuro, con Mei, ¿no? Dark Goku, Goku Black, Vegito. Sí, está bonito. Mira, cada jugador estaba a 300 yenes en su momento. ¿Por qué hice estos cinco y ya no? ¿Y ahora así o qué? ¿Cómo es? Lo que pasa es que no están completos, solamente tienen ahí los dos. Ay, Dios. ¡Pare de sufrir! Ven aquí, llamaditos. Miren, hay algunos muy antiguos, como este de acá de Vegeta, del 2003. Este de acá, mira. Ah, Super. Y se ve en la tecnología, se ve en el arte. La han bajado de precio, ¿eh? De 580 a 380 yenes. ¿Ustedes creen que vale la pena? Independientemente si es Dragon Ball u otro anime, una figurita del 2003 que vendría a tener 20 años en caja, sellada. Sí, ajá, está sellada. A unos un dólar y medio, ¿vale la pena o no? Ahí los leo. Porque yo creo que tranquilamente en Glatam podría estar mucho más caro. No lo sé. Ahí los leo. Y aquí encontré otra figurita que no sé qué ha pasado acá con los personajes, hermano. Yo creo que no han dormido o algo así. No sé exactamente qué pasó. Pero bueno, está Goku, está Gohan, que no sé qué ha pasado. Parece que no sé. Se ha metido al fentanil. Está Picoro, está Vegeta, Tenshinhan. Tenshinhan se está más top, pienso yo. Son del año 2004, ¿ok? Y la colección completa está alrededor de unos 25 dólares, algo así. Pero está bien porque está en buen estado. Y aquí tenemos otro que es un año más antiguo, creo. Pero están mucho mejor los gráficos, pienso yo. Sí. No sé qué pasó, sobre todo Gohan. No sé qué ha pasado, Gohan. Gohan, 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 Gohan. Ese está bonito también. Y su precio es de... Ya, mismo precio, mismo precio. Bueno, con rostro, ya decidió más o menos que se va a llevar. ¿Cuál? Ahí está. La colección esta de acá, listo. La colección de acá, muy bien. Que está con Broly, hay que decirlo Broly. Y BARDAC, pero ese de seno, ¿no? Seno, BARDAC, algo así. De Kimetsu también. Y muy bien. Es la bonita, también. Es simpático. Sí. Nada más. Estoy pensando también por acá, también. También. Es que mira, está Tau Pai Pai, ¿eh? Con su tronco encima. Eso así nomás, no dice. No, no dice eso. Ya cuando lo compres, ahí vas a ver más o menos el año. Pero está todo completito, completito. Sí, ¿no? Sí. Porque salieron dos ediciones, por ejemplo, acá, ¿no? Son dos, pero parece que están todos. O es en una sola edición. Y este también me gusta, pero solamente que está bien caro. Mira este de ancha. Ah. Mira. Eso debe ser bien antiguo. Sí, no sé, no dice. Cada uno con el papelito que viene en el gachapón, ¿no? Este está muy, está muy, la presentación está muy bien. Son diez figuras acá, seis y cuatro. Y sí, ahí están las, ahí están las diez. Efectivamente. Ahora, acá el que no encaja sería Tau Pai Pai. No sé qué hace ahí. Bueno, Cooler, su hermano. Diecisiete es él. Bueno, los malos Yamcha. Sí, ahí está, se encaja. No, no encaja, digo, porque no encaja en la historia, digo. Ah, ya, ya. ¿Quién te conoce, Tau Pai Pai? Yamcha, también. Bueno, el Yamcha es un dios, ¿no? El Yamcha puede estar donde quiera. Mi esposo no abandonó, ¿no? Avisa el de la Kirby. Ah, mira, hay varios de Kirby. No solamente es uno. Ah, ese me gusta. Ella es muy fanática de Kirby, así que por eso. No. Me gusta también todo. Eso, todo le gusta. Ese de acá no. Ya no hay. Hay varios que ya no están disponibles. Ahí se puede ver. Acá tampoco. No puede ser. ¿Por qué se lo llevan? Tiene que llevar todo. Así es. El Kirby también vuela mucho. Y abajo de la Kirby está la Pokémonía. Ahí está el de Pokémon. Ahí están los que están durmiendo. De estos sacaron varios. Tenemos ese de acá que emula como que estuvieran peleando. Ese de acá de Pikachu. Ah, son llaveros de Pikachu. Que todos los Pikachu en distintas posiciones, formas, están con un gorro. Y es por la película I Choose You. Mira, de Chaman King. Ah, ok. Pero son estos de un solo color, sí. Basura. Seguimos con Dragon Ball, otro llaverito. Ay, qué cólera. Qué cosa. Toditos están casi sin... Sin completar. Sí. Es que se lo llevan, se lo llevan rápido. Pero ¿por qué no compran completo? Qué cosa. Increíble. Ya, tú vas a tu tienda. Ellos juegan y es como nosotros que buscamos lo que nos falta. Sí, claro. Ay. Claro, claro. No, hay gente que viene acá solamente a completar su colección. No a llevarse todo como tú. Miren estos llaveritos, ¿ah? Charizard, Lizardón. Está completo. 20 dólares más o menos todos. Yo digo, ¿pero me darán algún cartoncito? Llevaré este. ¿Ese? Ah, mira. Es el único. ¿El único que está completo? Sí. Ok. Y este, pero no me gusta mucho este. ¿Y cuál es su precio de eso? Este. Ah, mira, no está tan caro. Unos 12 dólares más o menos, muchachos. Seguimos aquí, mira. ¿Te acuerdas que habían salido de los anillos? Sí, yo tengo uno, pero uno nada más. Recuerden que todo el contenido de Pokémon es en Pokeguemo. Pero bueno, ya como estamos haciendo esta búsqueda, claro, ya mandamos todos los pájaros de un tiro. ¿Cuál crees que está bonito? De Pokémon más o menos, ¿ah? No, hay mucho. No ha salido la crin de la crin. Y bueno, por acá tenemos un poquito más de Godzilla. Lo que vendría a ser también Kamen Rider, Ultraman. Que Kamen Rider, déjenme decirles que es una locura aquí en Japón. Hay mucho, hay mucho de Kamen Rider. Diría más que de Ultraman o Ultra Seven también. Mucho más. Si buscan bien, hay colecciones así. Coquetonas también vienen aquí. No sé si lo venden todos juntos, yo creo que sí. Se tendría que preguntar el precio, pero sí, sí. Mira la gente aquí buscando, se toman su tiempo. Yo creo que debe ser una de las tiendas donde la gente invierte más tiempo buscando, la verdad. Porque son artículos muy pequeñitos. Por acá más de Gondan también hay muchísimo. Miren esto de los caballeros de Zodíaco. A ver, ¿qué es esto? Vamos a dejar las compras de la mujer con rostro. Miren esto. Curioso, cuanto menos. Está Pegaso con Sagitario. Está Shiryu con Libra, obviamente. Y bueno, y Mew con su maestro. Que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Ok, interactúan entre ellos. Este es el de Mew con su maestro. Unos 2.500 yenes, muchachos. Ojo. Y bueno, salió al mercado en el año 2004. Ya van a ser 20 años también. Hay mucho del 2004 por acá. Y por acá ya abiertos muchos WCF, Gachapone. Están salidos de la saga de Poseidón. Miren, el caballero de plata esta del ARPA. Que decían que era uno de los más fuertes. Casi como un caballero dorado. No sé si recuerdan. Están 399 yenes. Acá Pegaso. O Pegasus 580. La verdad igual es curiosón tener ahí unos cuantos. Pero no hay una colección completa. Eso sí, están así salteados. Por acá vienen todo lo que tienen de Gachapones. Una locura. En este vidrio de acá hay Gachapones sueltos de todo tipo. De todo tipo. Tanto de One Piece. Como de Kamen Rider. Como de Tokyo Revenger, si no me equivoco es. Miren esto, es Capitán Tsubasa. Ese me gusta mucho. Pero también el precio es de 2000 yenes. Ese Gachapón nada más. Capitán Tsubasa es que como hay poco. Lo poco que hay y que se encuentra no es barato la verdad. Poder enseñar toda esta tienda es imposible. Porque en cada lugarcito que ves cada esquina ves algo nuevo. Por ejemplo, hay de Beer Brick. Hay de Gachapones de comida que a veces han salido. Hasta de Ampaman que es un dibujo animado de niños. Hay de Gachapones hasta de juegos de mesa. Así que con eso ya les digo todo. Y no había enseñado, pero sí. Aquí está una colección de Gachapones de... Ay, se cayó. De Senseya. Miren acá. Parte 1 y parte 2. Hay un video ahí en Japan Gemu que lo gané, ¿no? ¿Te acuerdas? Que jugamos no sé cuánto. Bueno. ¿Y valió la pena? Yo creo que puede ser. Pero puede ser que no. Porque ya pasaron los años y 4.000 yenes. Parece que los 12. La colección completa. Yo no sé cuánto habré gastado. Pero más de 10.000 seguro. Así que por eso a veces hay cosas que sería interesante comprarlo ya cuando hayan salido después de un tiempo. Pero ojo que es un riesgo. Porque muchas veces esto puede estar 10 veces más. O no. Pero bueno muchachos. Este ha sido más o menos el video del mundo de los Gachapones. Por ahí están bien imágenes al azar sueltas que he estado tomando. Porque es imposible una vez más como digo enseñar absolutamente todo. Déjenme en los comentarios qué es lo más llamativo que les ha parecido. Y por qué no más adelante enfocarme un poquito más en eso. Pero de que hay de todo. Hay de todo la verdad. Y acá vienen niños, vienen grandes, adultos, pequeños. Todos para comprar. Nos vamos esposa. A ver. ¿Vas a pedirlos? Sí. Listo. Genial. Nos despedimos después de que haya pedido todo eso. Usted es un tiempo. ¿L comida? Un poco. Un poco. Un poco. ¡Ah! Un poco. Eso es. Un poco. Un poco. ¿Puedes irte? ¿Es no? de verdad y muchachos ya salimos ya compramos todos los gachapones lo curioso es que no daban el cartoncito que ella quería de Kirby por ejemplo pero nos regalaron esos acá ahora nos sentimos como que obligados a tener la colección, son los originales y están como nuevos 2021 y el 2020 y están muy bonitos la verdad, estos fueron de los primeros que salieron hasta acá el video de hoy muchachos nos vemos a la próxima, muchas gracias por ver no se olviden compartir, dejar su like y todo eso, adiós